¿Qué tal amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre el ahijamiento, que es una de las relaciones más complejas, ¿cierto? Que se da en el rebaño ovino, que es la relación entre la oveja y su cordero recién nacido, ¿ya? Y que es muy importante en la productividad de nuestro rebaño, ¿cierto? Aquí el comportamiento que tenga nuestra oveja puede ser crucial. Por lo tanto, vamos a tratar de entender este comportamiento y vamos a ver cómo nosotros podemos manejarlo u obstaculizarlo, ¿ya? En ese sentido, hay que comprender la lógica evolutiva que hay detrás de este comportamiento, ¿cierto? Nuestra oveja tiene dos objetivos fundamentales. Nuestra oveja no está para producir. Nuestra oveja lo que quiere es sobrevivir y reproducirse. Y para eso el objetivo primario y más básico de ella, primero, es sobrevivir. Por lo tanto, la oveja está muy atenta a cómo están las condiciones del medio ambiente como para sobrevivir, ¿ya? Y si esas condiciones le permiten solamente sobrevivir, va a intentar no reproducirse, ¿ya? Es así que cuando nuestra oveja se encuentra bajo dos de condición corporal, antes del encaste, no va a presentárselo. Es decir, la oveja evalúa el entorno, se da cuenta que no hay condiciones alimenticias, que ella no está en buenas condiciones y lo que decide es no preñarse. Y sus procesos fisiológicos, ¿cierto? Se orientan en ese sentido y la oveja no presenta celo, ¿ya? Por otro lado, si nuestra oveja sí tenía condiciones para preñarse, se preñó, pero llega bajo condición dos previo al parto, entonces nuestra oveja no va a dar leche y va a abandonar las crías. Es decir, si nuestra oveja llega muy flaca al parto, el comportamiento que va a tener nuestra oveja, sabiendo que no va a poder dar leche bajo esa condición, es abandonar las crías. ¿Por qué? Porque privilegia la sobrevivencia. Y si finalmente había condición corporal previo al parto superior a dos, por lo tanto nuestra oveja va a tener algo de leche, pero la alimentación es insuficiente y ella parió varias crías, entonces ella privilegia a una de las crías y abandona a las otras. Entonces nosotros podemos observar aquí que intuitivamente nuestra oveja va a condicionar la posibilidad de quedar preñada, la posibilidad de abandonar a todas las crías o de abandonar a algunas de ellas a las condiciones de alimentación. Por lo tanto nosotros tenemos mucho que ver en eso, porque nosotros somos quienes cautelamos las condiciones de alimentación de nuestras ovejas. En este sentido, el proceso de ahijamiento tiene un diseño biológico detrás, que es el cómo la oveja reconoce a la cría, porque el ahijamiento no es otra cosa que el empoderamiento de la oveja de esa cría. La oveja dice, este es mi hijo, y para eso tiene que reconocerlo. Entonces el proceso de reconocimiento es muy importante entenderlo, porque nosotros podemos favorecerlo o podemos obstaculizarlo. Entonces, lo primero que hay que entender es que la oveja necesita, como decía recién, conocer a las crías, saber que esta cría es mía. Y para ello, las primeras 24 horas de vía son muy importantes, porque en esas 24 horas de vía los mecanismos de reconocimiento no están todos desarrollados, y el más importante en ese momento va a ser el olfato. La oveja pare habitualmente de madrugada o en la noche, y la primera forma que tiene de saber que esa es su cría es olfatear los líquidos amnióticos que la cubren, producto del parto, y en esos aromas que son propios de ella, a través de sus aromas, la oveja dice, esta cría es mía. Eso va a ser muy intenso durante las primeras 24 horas y después se va a ir perdiendo. Segundo, la visión de la cabeza del animal. La oveja le mira la cabeza al cordero y reconoce, hace una primera fotografía de esa cabeza. Cualquier mancha, cualquier cosa que se le adhiera a esa cabeza durante las primeras 48 horas produce rechazo en la oveja. Cualquier cosa que durante las primeras 24 horas hagamos que le cambie el olor a ese cordero produce rechazo en la oveja. Y finalmente, el reconocimiento, el mecanismo a través del cual el reconocimiento se va a manifestar durante toda la vida del cordero con respecto a la oveja, va a ser la vocalización. Pero eso se va a ir desarrollando entre las 36, las 72 horas y hacia adelante. Es decir, la oveja mientras no reconoce por la voz y el oído a la cría, mientras tanto la reconoce mirándole la cabeza y olfateándole. Por lo tanto, estos tres procesos que se van desarrollando en el tiempo durante esas primeras 72 horas son muy importantes. Y nosotros somos quienes los pueden intervenir. Recordemos, cierto, que nosotros podemos secar a las crías, pero tenemos que secarlo con algún trapo limpio. No podemos estar secando todas las crías, cierto, con trapo que tiene el líquido amniótico de otras ovejas porque generamos confusión. Nosotros deberíamos no crotalizar en las primeras 48 horas porque hay experimentos importantes que se han realizado donde eso obstaculiza el reconocimiento de la oveja. La oveja dice, este cordero con arete no es mi hijo. Y la vocalización en estas primeras horas también hay que favorecerlo, no generando gran acumulación de animales, etc. Hay distintos mecanismos aquí de manejo que vamos a conversar. Pero lo más importante de entender es que nuestra oveja tiene una habilidad materna desarrollada cuando ya ha tenido varios partos, pero en su primer parto, cuando es borrega, cierto, es cuando más le cuesta hacer este reconocimiento y nosotros podemos ser quienes ayudan o quienes obstaculizan a través de nuestros manejos y por eso hay que tener conciencia de este proceso. Hay algunas razas que son más protectoras que otras, hay que tener ojo con que muchas veces se identifica a ciertas razas con que son malas madres porque las ovejas se paran y salen a pastorear y dejan a la cría. Pero ese proceso, ese proceso que se da tiene que ver con una hembra que no tiene la suficiente energía para dar leche y necesita salir a comer. Si nosotros llevamos una oveja en buena condición corporal, bien alimentada, en el último tercio de gestación, esa oveja va a dar leche y se va a quedar a amamantar. Entonces tenemos que tener ojo con que ese abandono no sea empujado por las condiciones alimenticias en que nosotros tenemos a la madre. Por lo tanto, el estado nutricional y corporal es muy importante y posiblemente es la principal intervención que nosotros hacemos en el proceso de reconocimiento y que muchas veces termina con un cordero abandonado. Entonces, estas condiciones, las condiciones que nosotros vamos a tener en la oveja son muy importantes tenerlas claras. ¿Qué condiciones son esas? Primero, que nuestra oveja debería entrar al encaste con mínimo 3,5 de condición corporal. El reconocimiento se ha producido en el parto, pero ya en el encaste anterior, si nosotros no vigilamos esta circunstancia, entonces nosotros estamos afectando el proceso de ahijamiento y el proceso de reconocimiento. En el último tercio de gestación hay que hacer suplementación energética de las madres en ese último tercio de gestación y en la lactancia. Es decir, tenemos que darle un poco de grano, además del pasto seco, hay que darle un poquito de grano a la oveja porque eso le va a permitir tener la energía para tener una lactancia sin alejarse de la cría en las primeras horas posteriores al parto. Hay que tratar de mantener junto el cordero y la oveja en las primeras horas posteriores al parto. Eso favorece mucho el ahijamiento y ya cuando salen, cuando ya pastorean, hay que tratar de que ese pastorear sea un pastoreo de proximidad. Es decir, donde la oveja no tenga que recorrer grandes distancias para conseguir su alimento, sino que sean pocheros más o menos pequeños para que las crías puedan acompañarla en ese proceso. Entonces, desde este punto de vista, el manejo que nosotros podemos hacer, las recomendaciones de manejo que podemos tener son las siguientes. Primero, ¿cierto? Estabular a las ovejas con las crías en las primeras 48 horas posteriores al parto. ¿Ya? En los sistemas de producción, evidentemente, donde se puede, ¿cierto? Donde nosotros tenemos un galpón, tenemos condiciones, ¿cierto? Hay sistemas de pastoreo en los que desafortunadamente la extensividad no permite esto, pero en los otros sistemas, que son la mayoría, ¿cierto? Nosotros podemos acercar a las ovejas a un potrero, ¿cierto? Y en la medida que van pariendo, las vamos encerrando en un galponcito por 48 horas, ¿cierto? Donde con comida y agua vamos a favorecer el ahijamiento. Por otro lado, idealmente tener pequeños corrales de 2x2 de ahijamiento, en el caso de partos dobles o partos triples. Hay que pensar que para la oveja, particularmente para borregas, ¿cierto? Es complejo el proceso de reconocimiento, pero si además de eso yo agrego no a un hijo, sino que dos y tres hijos, el proceso de reconocimiento se hace más complejo. Y si además hay déficit nutricional, entonces la oveja tiende, instintivamente, a favorecer a una de las crías y abandonar a las otras. Por lo tanto, los corrales de ahijamiento, disposición de agua y comida, ¿cierto? Van a favorecer este proceso y nos van a permitir reducir mortalidad y tener más córneros. También se recomienda no colocar arete a los corderos antes de las 48 horas, esperar dos días antes de poner los crotales a los corderos, ni hacer marcas en la cabeza con pintura ni cosas por el estilo a los corderos. Puede ser en el cuerpo, pero en la cabeza los ensayos realizados nos indican que favorece el desahijamiento. Y finalmente, si nosotros necesitamos pegar un cordero que perdió la madre o que fue abandonado a otra oveja que está recién pariendo, podemos hacer un camuflaje aromático al pasarle la placenta de esa oveja recién parida al cordilito que queremos pegar y después de eso, ¿cierto? Acercarlo a su bubre para que mame. La oveja lo va a olfatear y lo va a reconocer. Esto, ¿cierto? Cuando la oveja está recién parida. Bueno, queridos amigos, si han llegado hasta aquí con el video, les recomiendo también otros videos del canal como el video 87 sobre cuidados del parto, el video 73 sobre el engrasamiento, el video 69 sobre el sustituto lácteo y el video 58 sobre lo que come un cordero. ¿Ya? Acá en Hablemos de Oveja, esperamos que les haya gustado el video. Si es así, denle un buen me gusta, suscríbanse al canal y siempre, siempre, siempre compartan el video porque hay en todas partes otras personas a las que éste le puede ser de utilidad. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!